La república te trae casos de la vida real Prepárate y mueve cuerpo a tu manera Que niña Ahí te robas la atención, tormenta mi imaginación Cuando caminas, el mundo desaparece a tu alrededor Eres muerto, de portada de revista, de propaganda de licor Eres tema principal de cualquier conversación Discutiré, un monumento a la belleza Si me besas mi alma niña queda en pena Pero más que mi niña si eso se quita con agua y con jabón ¡Eso es puro no mucho! Discutiré, un monumento a la belleza Ahí te robas la atención, tormenta mi imaginación Cuando caminas, el mundo desaparece a tu alrededor Eres muerto, de portada de revista De propaganda de licor Eres tema principal de cualquier conversación Cuando caminas, el mundo desaparece a tu alrededor Discutiré, un monumento a la belleza Si me besas mi alma niña queda en pena Pero más que mi niña si eso se quita con agua y con jabón La niña más linda Más linda La niña más bonita La más bonita Pero más que mi niña si eso se quita con agua y con jabón Mira como no La niña más linda Quizás delgado lo cantó La niña más bonita Pero ahora lo traigo yo Pero más que mi niña si eso se quita con agua y con jabón Candela, la niña más linda, con ese cuerpo La niña más bonita, con ese movimiento Pero pa' que mi niña, si eso se quita Con agua y con agua República, canta lo que es y si no lo crees piensa Pica tu rumbo Saxo Boris La República entera